Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México, de FNM. Mucho gusto saludarles en este martes 5 de abril 2016, discípulos saludables, el tema del mes, la enseñanza de hoy, la salud de ser apasionados. Mateo 5.6 nos dice esta nueva bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Hay una gran diferencia entre tener hambre y tener apetito. Tener hambre es la necesidad de sustento, la necesidad de energía que recibimos en nuestro cuerpo por medio del alimento y apetito es las ganas de comer. Cuando el Señor Jesús habló del hambre y de la sed de justicia, se lo dijo a personas que sabían muy bien de lo que estaba hablando. En Palestina no comía carne la gente, solamente algunos los más acomodados comían carne una vez a la semana y también la sed era algo cotidiano. Muchas personas en sus viajes habían sido tomadas por sorpresa por alguna tormenta de arena o un viento caliente en pleno desierto y experimentaron la sensación urgente de agua que limpiara sus bocas y sus narices, que purificara sus gargantas y que les diera aliento. Estas cosas están muy distantes de ser nuestras experiencias, los que vivimos en la ciudad. Así que si queremos saber lo que dijo el Señor, tenemos que hacer un esfuerzo por trasladarnos a aquella época y escuchar estas palabras. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya hemos dicho que bienaventurados quiere decir dichosos desde ahora y para siempre, afortunados, felices. No se trata de un deseo para que alguien sea feliz, sino de una felicitación porque ya lo es. Ahora bien, ¿se puede estar hambriento y ser feliz a la vez? ¿Se puede tener sed y ser feliz a la vez? Jesús dijo eso claramente. ¿Qué quiere decir entonces estar hambriento y estar sediento de justicia? Seguramente que el Señor hablaba del espíritu hambriento y no del cuerpo hambriento, puesto que no habló del alimento sino de la justicia. Hijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quizás habló de esa pasión con la que debemos buscar la justicia, la pasión de un hambriento o de un sediento en busca de la justicia. La bienaventuranza entonces puede entenderse de diversas maneras. Déjeme decir una primera. ¿Qué dichosos son los que anhelan profundamente el bien? Es decir, que anhelan la justicia. Se dice que un día el amigo de un príncipe cometió un delito y el hijo del rey, el príncipe, fue a querer sacarlo de las autoridades, de la cárcel. Él era miembro de la familia real, quiso usar su poder de hijo del rey, habló con el magistrado y le exigió que lo soltara, pero el magistrado le dijo su alteza, su amigo cometió un delito y debe pagarlo. El príncipe quiso hacer uso de la fuerza para soltar a su amigo y no consiguió otra cosa más que los alguaciles. Recibieron la orden del magistrado y lo encerraron a él también. Cuando el rey se dio cuenta de que su hijo estaba en la cárcel por su mal comportamiento, no solo no se enojó, sino que dijo, qué grato es saber que uno cuenta con magistrados que saben lo que es justo y lo defienden. Los partidos políticos y particularmente los de izquierda hablan mucho de la justicia que debe exigirse y debe buscarse. Sin embargo, la justicia no es algo por lo que solo se deba votar, ni algo que se deba pedir y exigir. Es algo que se debe anhelar con todo el corazón hasta vivirlo. Independientemente de lo que logremos, lo que obtengamos, nuestro anhelo dice claramente la clase de personas que somos. Dios no nos juzgará solamente por lo que logremos, también nos juzgará por lo que anhelamos en nuestro corazón. ¿Hasta qué punto anhelamos la justicia? ¿Qué tanta hambre tengo de que se haga el bien? ¿Con qué tanta intensidad deseo de corazón que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra? Cuando estamos frente a una decisión que debemos tomar como familia o como persona en particular, ¿qué tanto deseo hacerlo justo? ¿Y qué tanto deseo hacer mi voluntad o la de mis seres queridos o la de mi conveniencia? Hay gente que se muere infeliz habiendo conseguido riquezas, títulos y fama, mientras que otros mueren en la pobreza y el anonimato, pero felices porque lucharon en la vida por un anhelo que invadió sus vidas y les dio sentido y son felices aun cuando lo hayan conseguido por completo. No hay nada más horrible para el hombre que tener la actitud de dejar que pasen las cosas. Sin preocuparse mucho en ello, sin importarle si es justo o injusto. La bienaventuranza entonces, esta que estamos estudiando, es de lo más exigente porque nos desafía a vivir el cristianismo de tal manera que incluso no solo transforme nuestras acciones, sino nuestros anhelos más íntimos y profundos. ¿Qué dichosos son los que anhelan el bien tanto como un hambriento anhela el pan y un sediento anhela el agua? Es lo que nos dice. Una segunda manera de decirlo, ¿qué dichosos son los que anhelan el bien en su totalidad? En el idioma en que fue escrita esta bienaventuranza, el sentido de tener hambre y sed, es mucho más significativo que en español. La idea podría asemejarse a decirlo de la siguiente manera. Los que tienen hambre, no solo de un trozo de pan, sino del pan en sí. Los que tienen sed, no solo de un poco de agua, sino del agua en sí misma. Es decir, que hablan de un anhelo tan intenso que no se conforma con un poco de justicia, sino con toda la justicia, la justicia en su totalidad. Esto es algo que en general muy pocos experimentan. La mayoría se conforma con haber alcanzado un poco de justicia en un asunto en particular. Alguien puede ser un hombre bueno, por ejemplo, en el sentido de que por más que cualquiera se lo proponga y busque en él, no puede atribuirle mal a algunos. Es una persona intachable. Su honestidad, moralidad y respetabilidad están más allá de todo cuestionamiento. Pero al mismo tiempo, nadie puede ir a este hombre con una pena y llorar sobre su hombro porque lo rechazaría. Es tan estricto que no le gusta que nadie le cuente cosas así. Puede haber justicia acompañada de dureza, de un espíritu de censura, de falta de simpatía. Pero esta justicia no es auténtica moral, es una justicia parcial. Por otro lado, quizá haya otro hombre susceptible a muchas formas de pecado. Quizá beba, diga palabrotas, juegue por dinero y pierda los estribos muy a menudo. Sin embargo, cuando alguien junto a él pasa por un momento difícil, es capaz de darle hasta el último centavo que tiene en su bolsillo y quitarse el saco para obligarlo. Pero esta también es una justicia parcial. Lo que esta bienaventuranza afirma es que no basta satisfacerse con una justicia parcial. Es bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de una justicia total. No puede haber justicia de ayuda, de solidaridad, siendo una persona mala. No basta la conducta moral impecable, sin compasión, ni la más apasionada solidaridad humana, sino una vida recta. No nos conformemos con un poco de justicia. Cuando se trata de nosotros, busquemos la justicia plena. Así que se puede traducir de esta manera esta bienaventuranza. ¿Qué dichosos son los que tienen hambre feroz de ser justos en todas las áreas de la vida? Y una tercera forma de traducirla. ¿Qué dichosos son los que anhelan el bien hasta actuar? Sin duda que el hambre es una de las sensaciones que tiene mayor poder sobre la conducta humana. Es decir, que el hambre puede hacer que un hombre mate, actúe de una forma deliberada con tal de saciar el hambre y ni hablar de la sed. Cuando Cristo dijo esta bienaventuranza, seguramente que estaba pensando en los hombres de acción. La enfermedad más seria de un hombre sería el no creer y la peor consecuencia, el no hacer. Son los anhelos que nos hacen actuar, pero desgraciadamente hay gente en el mundo que es feliz con su pasividad, deja que las cosas sucedan. Puede que las critique, juzgue a los que las hacen, pero no es capaz de unirse a ellos y correr riesgos y hacerlas, bien o mal, pero hacerlas, aunque reciba críticas por ello. Hay gente pasiva. Lo contrario del hambre y sed para la justicia es la apatía. Se cuenta que alguna vez en el infierno el diablo dijo, tengo mi arma secreta, y todos pensaban que era la mentira, el odio. Dijo, no, esas ya las hemos usado. Dijo, es esto, la apatía. Inyecten de apatía a los jóvenes y nunca terminarán su carrera. Inyecten de apatía a los matrimonios y nunca resolverán sus conflictos. Inyecten de apatía a todo mundo y triunfaremos sobre la humanidad. No dejemos que la apatía inunde nuestra vida. Esta bienaventuranza puede traducirse así. Dichosos son los que anhelan tanto el bien que actúan para lograrlo en vez de permanecer inactivos. Así que podemos traducir esta bienaventuranza a una manera más de decirlo. ¿Qué dichosos son los hombres y mujeres de acción? Los que se apasionan por la justicia total y están dispuestos a hacer algo por conseguirla. Seamos dichosos al tener anhelos que glorifiquen al Señor. Anhelemos el bien y la justicia. Anhelemos la voluntad de Dios. Anhelemos que su reino se establezca en la tierra. Anhelemos que la iglesia de Cristo crezca. Y anhelemos de tal manera esto que seamos justos, pero en todas las áreas de nuestra vida, hasta el grado de que nuestro anhelo nos lleve a actuar en vez de ser personas pasivas. Que seamos cristianos activos, esposos activos, padres activos, hijos activos, empleados activos, jefes activos, ciudadanos activos, vecinos activos, activos en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda del bien. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?